Doble fondo al tanque ya está muy quemado Aquí en la frontera tengo al número uno Hacer buenos clavos, mándeme la troca Repleta de verdes, aquí en Sinaloa la cargo macizón De cuadritos blancos, no hubo ni un problema Salí muy temprano, hace más de una hora Le pasen ver quizás, entende ese engaño Me vienen siguiendo, cerquita de Guaymas Un atajo negra, no se me despega Y una lobo blanca, voy a charolearle Si acaso me paran, tal vez el gobierno Tal vez sea la gente que cuida la plaza Seguimos en uno, me están escoltando Los que me seguían les mando saludos Con gente del Mayo Cambiaron las cosas, aquí en Sonoyita Me están desarmando la troca los guayos Pero no me agüita Pasaron un láser, que no encuentra nada Le echaron dos perros, que andan vuelto locos Buscando la blanca, sigue su camino Me dijo un teniente, pero no me engaña Yo sé que algo traiba, pero es muy valiente Prendieron torretas, barrios federales Pisan mis talones, llegando a Chicali No puedo atorarles, mande la conecta La clave, la apoyo, siguen avanzando No puedo dejarlos, van a reventarme Tranquilo mi compa, porque sea un bañado Te está provocando hacer la bienvenida Me están esperando